i hola a todos y todas cómo están espero que te encuentres muy bien soy eduardo y el día de hoy en ve cómo hacerlo te traigo una novedad sobre que ya están disponibles las open google apps en este caso en android 11 mira estoy en la página oficial te la voy a dejar aquí en la descripción fíjate que está disponible en este caso para 32 bits en este caso a rm en este caso android 11 en 2 en este caso los paquetes que es en este caso nano y pico en este caso nano es este digamos incluye lo que es la play store y otras funcionalidades extras y en este caso pico tiene en este caso lo que es lo mínimo para que en este caso funcione lo que es la google play store entonces es cuestión de que selecciones lo que es a rm pulsas ahí lo pulsas aquí en android 11 y como te digo hay dos paquetes disponibles ya seleccionado le das aquí a este botón pulsas para que en este caso te lleve a lo que la descarga yo ya lo tengo así que voy a ir con la instalación desde el recovery y bueno siguiendo con el tutorial yo entré al modo recovery en mi caso tengo que presionar lo que es el botón de volumen arriba el botón de home y el botón de encendido al mismo tiempo y bueno en este caso una vez tenga ya descargada lo que es la la versión en este caso que tú descargas desde las open google apps en este caso para instalar la vas aquí a instalar pulsas seleccionan la ubicación donde tienes el archivo en mi caso lo guardé en descargas es un archivo punto zip como ves aquí está voy a pulsar sobre el archivo y voy a deslizar lo que es este botón hacia la derecha para que comience en este caso la instalación esperamos un momento que termine la instalación fíjate que ya está comenzando lo que es el proceso en este caso es la versión android 11 en este caso al que le estoy instalando lo que son las open google apps y como ves aquí ya está instalando todo es cuestión de esperar unos minutos a que esto termine y en este caso lo estoy instalando porque quiero tener acceso a lo que es la google play store y pues es necesario instalar lo que es ese paquete y en este caso para poder acceder a lo que son las aplicaciones y juegos en este caso todo el catálogo y bueno aquí dice que la instalación se ha completado voy a reiniciar bueno aquí ya inició lo que es el sistema operativo vamos a ver si está disponible en este caso la google play store fíjate que aparece en este caso ahí estaría lo que ya instalado lo que son las open google apps y bueno aquí ya puedo tener acceso a lo que son las aplicaciones y juegos en este caso porque ya instalé lo que son las open google apps y bueno espero que este vídeo te haya sido utilidad hasta un próximo vídeo